jaikia chamawaj aciractan che kutaka tog andyany,pani culliakana kak,se to guess what pay toish, upanakam arusquit a inyany ahum,culliaka narde alcazar jupaja federación departamental de mujeres bartolina sisa toget putan era aki,culliaka margarita mamane,kupam tiktata oka bata arusquit a inyatake,ermana narde kami sakarumpa si a inyany Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.